Música Robamos el silencio y hablemos con la verdad Sabemos que es inútil nuestra relación Y si seguimos juntos solo es por costumbre ¿De qué sirve entregarnos si no existe amor? Y tú ni yo podemos continuar así Pongamos un remedio a esta situación Dejemos los recuerdos de una vez por todas Que lo mejor para los dos es la separación Irremediablemente tenemos que dejarnos Pues entre tú y yo jamás nació el amor Fue química y deseo, fue magia y atracción Irremediablemente debemos olvidarnos No hay otra salida que la separación Que mate la rutina, que alivia el corazón Irremediablemente tenemos que dejarnos No existe salvación para esta relación Que solo fue un deseo, una simple atracción Irremediablemente Siempre lo dije, pero sé lo que hice Para merecer que me dijeras adiós Creí que al pasar de los días Creí que al pasar de los días Lo nuestro se fortalecía De veras que no comprendo Qué es lo que pasó Probablemente no te fue suficiente Este corazón Que sin reservas te di Tal vez porque no había en mis bolsillos Con que poder comprarte castillos Lo que sí que no hay duda Es que te perdí Tú me dijiste adiós Y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó Que tus palabras frías Me partieran el alma Y así morir de amor ¡Gracias! Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fuera Cariño Necesito decirte Que en mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Yo no sé vivir Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Duele el silencio Duele el adiós No sé cómo aceptar Que se marchó Se fue llorando Y en mi corazón Quería pedirle a gritos Su perdón No supe No supe cómo Le hice mal Si ella era todo así Y mucho más Actos de un tonto De un tonto que fui Tenía lo más hermoso Y lo perdí Hoy la extraño Tanto, tanto Más ya nada Puedo hacer Sé que ya le hice Daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver ¿Qué importa que me diga Que no llore más por ti Si me duele todavía Que no estés que amas a ti Te llamo tantas veces Te llamo tantas veces Y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme No puedo estar así Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos Que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo Para mí Quieresme Me dolió Las mentiras que de amor Tú me dijiste De veras que supiste Cómo herirme Me duele el corazón Me dolió Cada gota de cariño Falso tuyo Mis lágrimas me rompen El orgullo Y mi vida Quiero estar loco Quiero evitar la realidad Que hoy me mata No sentir los sentimientos Que talarán Cada parte de mi ser Quiero estar loco Quiero estar loco Y engañar esta tristeza Con mil sonrisas Que la vista Que la vista se me pierda En la distancia Y no en tu fotografía Quiero estar loco Música Ayer Ayer Te miré con otro Hoy Tú te alejas de mí Ayer Tanto que me querías Hoy Ya me quedé Ya me quedé Sin ti Dime 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 Si ya no me quieres Dime 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 Si no eres feliz Dime 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 Si ya me olvidaste Dime 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 Quiero oírlo de ti Música Jugando al amor Jugando Jugando Me enamoré Hoy Que más siento Quererla Sin su amor Ya me quedé Jugando al amor Jugando Quererla Nunca pensé Hoy Que le estoy Adorando Solo Solo Pienso En su querer Ven Mi amor Ven Hacia mi Te quiero Te adoro Te extraño Te quiero Tener Por tu a mi Ven Mi amor Ven Hacia mi Te quiero Te quiero Te adoro Te extraño Te quiero Tener Junto A mi No llores por él No llores por él 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 no merece Cada lágrima Que sale De tus ojos No llores por él Yo fui su amigo Yo fui su amigo Y sé que solo se burlaba De tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere De verdad De verdad Queda la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo Tan solo míralo y verás Que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ha pasado ya mucho tiempo Y no te he podido olvidar Aún siento tus labios, tus besos Tu recuerdo me hace suspirar Vivimos muy bellos momentos Lo nuestro fue algo especial El fuego de este sentimiento Aún no he podido apagar Solo de pensar lo que haría si yo Si yo te volviera a encontrar Tiemblo de emoción y alegría Solo de pensar Si te vuelvo a ver Te juro te vuelvo a querer Surgiría otra vez De nuevo en mí Aquel amor de ayer Si te vuelvo a ver A tus pies volveré a caer Si te vuelvo a ver Ya nunca más Te dejaré partir Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Bien como tú Que me llenas del alma Que me enamora Con una mirada Bien como tú Que en sus brazos me atrapa Cuando en mi vida Cuando en mi vida Ya no encuentro calma Quien como tú No hay nada igual Eres amor Eres amor Felicidad Si pudiera Pintado en el cielo Con estrellas Con estrellas Te quiero más Cambiaría el mar Por completo Por cariño como el que me das Sé que puedo preguntar Hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad Y nadie me contestará Quien como tú Hace tiempo que dejé De quererte De quererte Te lo dije No por siempre Me tendrás Tú pensabas a tus pies Sin pretenerme Ya ves No supiste calcular Cuántas veces te pedí Que no te fueras Pero tú solo pensabas En ti Hoy las cosas te han salido De mal en peor ¿Qué puedo hacer Si ya no te quiero Te he dejado de querer Desde el momento Desde el momento En que cerraste Aquella puerta Mis ojos se cansaron De tanto llorar No sabes cómo duele Recordar Te he dejado de querer Cuando vi que decidiste Tu marciarte Sin nada Sin nada De mi Importarte Te he dejado de querer Hasta el sol de hoy Que poco resulte ser en tu vida No entiendo No entiendo Ahora que ya te has marchado ¿Dónde hiciste Participar en ese juego El juego sucio Que sin dudas Ha ganado Pero ahora Pero ahora Ya no tengo aquí Conmigo Las caricias A las que me acostumbraste Y sufro Aunque todo fue mentira Una cruel mentira El amor El amor Que me juraste Mas no sé vivir sin ti Vida mía Quererte tanto así Que ironía Que ironía Pues sabiendo la verdad Que no me puedes amar Te lloro todavía Pobre de mi corazón Que mantiene la ilusión A pesar De sus heridas Música No quiero pensar Más en tu cariño Aunque falta me haces Tú como un juguete a un niño No quiero acariciar Tus ojos, tu boca, tu pelo Aunque siento que me mata Cada día más los celos Otra vez quiero sentir tu amor Otra vez quiero sentir tu calor Aunque me muera, me muera, me muera Me muera, me muera de celos Otra vez sé que voy a llorar Otra vez sé que voy a sufrir Lágrimas, lágrimas, lágrimas Padre que te quiero No le ruegues, ni le pidas que otra vez vuelva a tu lado No le ruegues, ni le digas que sus besos te hacen falta No la dejes que por medio de tus ojos vea tu alma Que no sepa que el dolor te está acabando Que en vez de olvidar su amor La estás extrañando Si ve desesperación Te hará más daño Y tu pobre corazón Vivirá llorando No le ruegues, ni le digas que tu amor No le ruegues, ni le digas que tu amor El reloj de tu cariño Ya se fue tu querer Me engañaste, me engañaste como alguien yo Maldita, maldita seas Por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te mueras Deseo con gran pasión Que te engañen de repente Que te llore el corazón Que padezcas lentamente Poco a poco y con dolor No le ruegues, ni le digas que tu amor No le ruegues, ni le digas que tu amor Que te llore el corazón Que te llore el corazón Que te llore el corazón Música Sin importarte de mí Mi corazón has destrozado Al alejarte de mí Ya ni alientos tiene mi alma Para poder ser feliz Y en mis ojos circo lágrimas Que tú me arrancaste a mí Si tú te fuiste y te alejaste Yo pensé que ya eras mía Me quedé solo y llorando Y con mis manos vacías Música Quiero soñar con tus besos Quiero soñar con tu voz Que me acaricie en tus ojos Y que me embriague este amor Enamorado De ti mi amor Enamorado De ti mi amor Enamorado 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 De ti Música Música Podría cruzar Podría cruzar un lejano desierto Buscando si eras hada Y poderte robar Música Miri una noche es para ti Cuentos nuevos para que al dormir Te lleven a un mundo de sueños Que te hagan feliz Podría estudiar para ser astronauta Traerte de regalo una piedra lunar También podrían navegar Incansablemente hasta encontrar El tesoro más grande Escondido en el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Música Amiga Lo nuestro es algo más que una aventura Nació de una mirada con ternura Y fue creciendo hasta este gran amor Amiga Yo sé que cuando falto tú me extrañas Te sueñas con vivir cada mañana Un gran amor, un dulce despertar Amiga Dejemos de portarnos como niños Tratando de ocultar nuestro cariño Gritemos la verdad de nuestro amor Amiga Seguir así ya no tiene sentido Fingiendo ante la gente como amigos Gritemos la verdad de nuestro amor Música 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 Oh, como ayer Escuché tu nombre una y otra vez El silencio El silencio de esta casa Me reclama Me pregunta Si pronto vas a volver Y yo Como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos Es peor Es peor que vivir preso Si no vuelves Sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si no estás Te necesito Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto de caer Y me abandona el deseo de vivir Cuando todos se derrumban de mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Música Música Apenas te conozco y ya te siento Música Muy adentro De mi alma No sé explicar El sentimiento Que me causa Tu mirada Sin darme cuenta Sin darme cuenta Te empecé a querer No se me olvida lo que sentí Cuando te vi por primera vez Sentí de repente el amor y la suerte Al contemplar tu presencia Todos mis sentidos Todos mis sentidos quedaron rendidos Ante tu belleza Sentí en mi cuerpo el correr de la sangre Despertaste mis calas Sentí la ternura que mi amargura Había dado por puerta Sentí en tu voz el calor del amor Que me roba el aliento Desde que te vi A mi Dios le pedí Dormir en tu cielo Música Porque te quiero por tantas cosas mas Chiquilla linda Siempre seré tu canto Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre Ve Nunca olvido tus defectos Tu ternura Tu alegría Tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez Tu te arrepientes Y me dices que ya todo termino Yo buscaré Yo buscaré Entonces las estrellas Y a ellas Yo les cantaré Y si mañana tal vez Tu te arrepientes Y me dices que ya todo termino Yo buscaré Entonces las estrellas Y a ellas Yo les cantaré Yo les cantaré Y me dices que ya todo termino Yo les cantaré Gracias por ver el video.